Llegaron a galope, los cuatreros del potrero, para ti, para que sientas Vaquero, 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 vaquero Vaquero es mi vaquero Ya salí del barrio, fui al estadio, tope al dog Después pedí un hot dog, un compa metí un home run El otro es un ladrón, les robó a tercera base Por eso está en la banca, esperando el lance A lo lejos se ve el fase, llegó con su familia Miro alrededor, el bateador está en la línea El ampire grita, marcó el tercer strike Las chicas lindas pasan, el pincher se distrae Se acerca el showtime, yo en primera fila Ven y apoyan los vaqueros, trae a tu familia El tema está en el win-up, el loco en el freestyle Unos tiran, otros corren, unos suben y otros caen Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Papier es mi vaquero Papier es mi vaquero Mami, soy tu vaquero Mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Papier es mi vaquero Vaquero, 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 vaquero Vaquero es mi vaquero Vaquero, 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 vaquero Vaquero es mi vaquero El marcador bajo las nubes, dice Vaquero sube, el viso aún no sube Lo sé, mañana es lunes, en el campo anduve Estuve ahí hasta el final, por jardín central Paso otro cuadrangular, el sol se va a ocultar Otra entrada está ganada, con camisa anaranjada Paso tranquilla y en la strada, la pelota está elevada Pero se fue de foul, unos piden tiempo fuera Otro espera safe o out Soy tu vaquero, mami